¿Sandro Mamukelasvili puede venir al baloncesto europeo para jugar en la Euroliga? Hoy en el canal analizamos a este jugador georgiano, mito ya de este canal, y vemos si es realidad o es un sueño la posibilidad de que este jugador en NBA venga al baloncesto europeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado y en este caso para hacer un uno contra uno y hablar de uno de mis jugadores favoritos, Sandro Mamukelasvili. Hay gente que ya va a poner en comentarios, le va a hacer gracia, probablemente Concordini está empezando a ser uno de los jugadores de los que más hablo en el canal y es que hoy vamos a analizar a este georgiano que en las últimas horas hemos sabido que San Antonio Spurs prescinde de sus servicios, que no quiere tener sus derechos, con lo cual ahora mismo es agente libre en el mercado, es decir, se puede quedar en NBA y puede venir a Europa. A ver, yo tengo la sensación de que la NBA le va a seguir llamando, pero como no descarto que pueda venir a Europa y alguien en Twitter, en X, me escribió y me dijo, oye, ¿me podrías dar algo más de información sobre cómo juega, cómo es Sandro Mamukelasvili? ¿Por qué te gusta tanto este jugador? Bueno, pues vamos a hacer uno contra uno y vamos a hablar de este georgiano que os he apuntado varios equipos donde ahora mismo, si dijera, eh, quiero venir a Euroliga, él podría tener hueco y ser un jugador súper importante porque yo creo que su salto natural le convertiría para mí en una estrella en el corto plazo de la Euroliga. Así que os leo aquí abajo en comentarios para quien siga la carrera de Sandro, para quien no lo haya hecho, para si la habéis conocido, en qué equipo lo veis, por ejemplo, siendo acompañante de Jabari Parker en el Barça, como jugador estrella en el Basconia, apostando por ir a Italia, que él había dicho que también tenía ganas de jugar en el baloncesto italiano, donde él ya estuvo, ahora lo vamos a hablar. Bueno, todo eso lo comentamos y lo analizamos aquí en el canal y además si te suscribes, haces que este proyecto siga adelante. Bueno, Sandro Mamukelasvili es un jugador nacido en Estados Unidos, es un jugador nacido en Nueva York, pero que de muy jovencito se marchó a Tiflis, a Georgia con su familia. Tiene un vínculo muy importante con el baloncesto, él tiene 25 años, por cierto, os cumplió el pasado mes de mayo, y bueno, como ídolo siempre tuvo a Zaza Pachulia. Claro, tenéis que entender que el baloncesto georgiano ha tenido como gran referente a Zaza, que ha hecho carrera en NBA, ha sido jugador en NBA importante, aunque realmente nos hayamos quedado con lo del pisotón de Caguay Leona, con que es un jugador muy tosco, con que repartía mucho, pero bueno, la realidad es que en algunas cosas, lo de ser muy bruto al jugar, también se le ha quedado un poco a Sandro Mamukelasvili, esa situación. Jugar de 2-0-6, y que le hemos visto, tanto con la selección de Georgia, jugar en el exterior, y yo creo que su posición natural, lo iremos comentando, es que ocupe posiciones de ala pivot. Bueno, su carrera tiene además un vínculo muy importante con el baloncesto, y es que su abuela, esto estaba investigando y no lo sabía, su abuela fue capitana de la selección de baloncesto de la URSS, de la Unión Soviética, con lo cual el básquet lo tiene muy arraigado, lo tiene de sangre, y esto también es llamativo. Él empezó a jugar allí en Georgia, en 2013, da el paso con 14 años a ir a Italia, va a Biela, que juega en un club muy pequeño en formación, allí es donde se desarrolla, en 2016 da el salto a Estados Unidos para ir a High School, y de 2017 a 2021, COVID incluido, está en Seton Hall, una universidad en la que ha habido varios jugadores importantes, aquí en Europa, supongo para que la gente lo recuerde, Ángel Delgado, por ejemplo, estuvo ahí en Seton Hall, y bueno, pues ahí desarrolló toda su carrera, hasta que finalmente ese draft de 2021, en verano, fue elegido en el puesto número 54 por Indiana Paisers. A partir de ahí empezó su periplo NBA, yo la verdad es que era un jugador que no tenía muy controlado, y recuerdo que fue en el Eurobasket 2022, su debut con la selección de Georgia, donde dije, madre mía, qué jugador estamos aquí viendo, había oído hablar de él, había visto unos highlights, pero verle jugar en directo, verle jugar en FIBA, pues fue la primera oportunidad. Ha estado en los Bags, ha estado este año en los Spurs, todos deseando que tuviera cierta continuidad, la realidad es que por un motivo u otro, que ahora hablaremos, pues no ha encontrado su sitio. Y en el último Preolímpico, donde Georgia ha fracasado, las cosas como son, porque no ha estado ni en semifinales para entrar en los Juegos Olímpicos, ha firmado 20 puntos, 11 rebotes, 2 existencias, 45% en triples. Cojamos con pinzas esto, porque es una muestra muy pequeña de dos partidos, pero la realidad es que él, siempre que ha jugado con la selección, ya sea en el Mundial, ya sea en el Europeo, o ya sea en esta cita, ha brillado, se ha salido y ha dejado la sección siempre, es decir, si estuviera un poquito mejor rodeado, con jugadores, con mejor mano, y él tuviera una posición más cómoda, sería una bestia absolutamente dominadora, un poco, no voy a decir cómo marcan en Finlandia, pero muy, muy dominadora. Y es que la realidad de Sandro Mabuk en Lasvili, primero es llamativa, no es la posición que debería ocupar en el campo, ya sabemos que en NBA es muy diferente el tema de posiciones del 5, del 4, del 3 y tal, pero realmente sería por roles. Pero aquí en Europa, en caso de que decidiera aterrizar en el baloncesto europeo, yo creo que el gran debate que existiría es, para mí no es un alero, por mucho que con Georgia le hemos visto jugar de alero, hasta le hemos visto jugar de dos, porque es que todos eran, a uno era muy malo por fuera, y tenía que ocupar esas posiciones, y estando con Gioce Armadini, con Gogo Avitace, con Toco Senghelia, pues tenían que hacerse hueco en la cancha como fuese, pero yo creo que su posición natural es un 4. Podría actuar de 5, porque físicamente es descomunal, este jugador es un 2-0-6, muy fuerte, muy duro al aro, muy duro reboteando, nos gusta hacer muchos mates en rebote ofensivo, bueno, un jugador tremendo, pero yo creo que su posición natural sería 4. Destacaría sobre todo, para mí, creo que es el hecho diferencial respecto a otros 4 que hay en Europa, buenísimos, Nikola Mirotic, Sasa Besenkov se acaba viniendo, Toco Senghelia es un compañero, su compatriota, también es otro grandísimo jugador, bueno, nombres importantes, este es un jugador más bruto en lo físico, más exuberante, más llamativo, es un jugador que machaca con tráfico, es un jugador que puede jugar por encima del aro, que hace segundos esfuerzos con mucha facilidad, a mí en ese sentido, me apasiona, y creo que su lectura del juego, en baloncesto FIBA, que de momento lo que le hemos visto es bastante bueno, sin haber sido súper entrenado, la realidad, porque él ha estado en Seton Hall y NBA, pero no ha tenido formación FIBA, creo que es muy interesante, y esas condiciones físicas, además le permiten, bueno, pues ser un jugador dominante, a poco que vaya cogiendo el ritmo de competición, para mí su gran duda, y probablemente su caballo de batalla, por el cual no consiga un sitio con cierta facilidad en NBA, bueno, primero, es que físicamente, como él hay muchos más en Estados Unidos, eso es evidente, con unas condiciones más atléticas, es que él no ha acabado de evolucionar en el triple, os he dicho lo del 45%, y algunos ya, que estamos creo más o menos al ecuador del vídeo, que ahora llega a este punto, solo se ha quedado con lo del inicio, y el que esté, dice, oh, es que tira muy bien, no, 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 no es un tirador, de hecho suele tirar bastante mal, y ese es el problema, por el cual Sandro Mamuke Lasvili, aunque está mejorando, y tiene 25 años, y todavía tiene margen de crecimiento, no ha encontrado a sentarse, porque en la NBA, un jugador de su rol, tiene que llegarle un varón a la esquina, con pies posicionados, tirarla y meterla, y esto de momento, pues no lo hace con cierta asiduidad, o no con la asiduidad que debería, un alero del nivel, que debería tener Sandro Mamuke Lasvili, probablemente quiera quedarse en la NBA, porque creo que el resto de herramientas, le convierten un jugador útil, yo creo que además, un jugador en la acción de Estados Unidos, ya con muchos años de formación, en allí, pues evidentemente, se lo va a plantear, pero creo, como ya dijo además, a nuestro amigo César Emilanti, en la entrevista hace, yo creo que un par de meses, una cosa así, bueno, que las puertas de Europa, no las descarta, y que bueno, pues realmente podría valorar opciones, y es que, eso es lo que queremos, quiero hablaros, ¿qué situaciones, qué escenarios le quedarían, si ahora mismo, en el momento que grabo el vídeo, que estamos a inicios del mes de julio, opta por venir a Europa, porque dice, no, mira, no quiero esperar más ofertas en NBA, quiero un contrato de media y larga duración, y quiero crecer en baloncesto europeo, bueno, la realidad es que él dijo, en aquella entrevista con César, que Milán le llamaba mucho la atención, entiendo que haber criado deportivamente, y haber crecido en Biela, pues le da un poco ese control del idioma, dijo que Italia le gustaba, ahí estaría Virtus Bolonia también, pero entiendo que económicamente, es complicado que Virtus pueda optar a un jugar así, sobre todo con las situaciones presupuestarias que ha habido, pero Milán, que le encantan los 4, por lo que sea, podría optar a su incorporación, y yo lo meto más porque le ha expresado ese deseo, y no tanto porque realmente lo necesite, porque con Nicola Mirotic, con Zacheli Day, ahora ha habido la salida de Nicolo Meli, pero sigue teniendo a Savon Shields, bueno, tiene una posición de 3-4 súper completa, donde realmente, pues no parece que haya demasiado espacio, pero a partir de aquí, yo planteo 3 escenarios, 2 de Liga CB y 1 de Euroliga, donde yo creo que lo haría de maravilla, no voy a entrar en un olimpiacos, porque parece que está persiguiendo el sueño, de traer a un jugador como esa sabes en Cof de vuelta, pero he puesto Barcelona, Baskonia, Partizan, vale cada uno por sus motivos, Partizan está cambiando completamente su forma, de construir la plantilla, ha pasado de esa plantilla talentosa, tirado mucho del carácter de Kevin Panter, de Zacheli Day, del talento de Frank Kaminski, a un equipo guerrero, trabajador, aguerrido, competitivo, que vaya mucho con la esencia de lo que es Celco, y sobre todo con lo que es la esencia de su pabellón, y la realidad de ese Belgrado de Arena, la realidad es que él encaja como un guante, me recuerda un poco, sin un carácter diferente, a lo que les dio Matias Resort, tan grande, intimidador, que se puede subir a la grada, disfrutar con el público, bueno, un jugador muy bueno, y que deportivamente sería un jugador diferencial, para mí además, teniendo presupuesto, porque yo creo que es un jugador caro, tendrían esas opciones, me parecería un fichaje súper acertado, y además ya ha hecho varias apuestas de jugadores, que vienen, en caso de Besseli, podría ser uno muy llamativo, después de que saliera de Partizan, lo trajo a Fenerbahce, y lo convirtió, bueno, pues uno de los mejores pivots de la última década, en la Euroliga, y luego está el caso del Barça, y el caso, en este caso del Vasconia, a mí el Vasconia es más una ilusión, que otra cosa, Vasconia, el Vasconia de hace 20 años, firmaba jugadores así, de repente te aparecía un jugador de este nivel, que lo conocía muy poca gente, yo recuerdo casos sobre todo de Zoran Planets, que había gente que lo tenía un poco olvidado, no había internet, no veías todos los días dos highlights, y ahí fue, pues cuando firmó, por ejemplo a Zoran, que luego hizo una gran carrera, tanto en Vitoria, como en CSK de Moscú, hasta que acabó marchándose a Turquía, a la Nadolu Efes, podría ser una muy buena opción, si sale Moneke, por ejemplo, es una buena opción de negocio, porque es un jugador muy carácter Vasconia, sinceramente, y creo que se metería rápido en el bolsillo al equipo, y bueno, ahí si pregunta Tocosenghelia, creo que ahí, bueno, en ese sentido, le daría buenas referencias de lo que es Gasteis, y por otro lado el Barça, si se va a llevar y Parker, que parece que no se va a marchar, pero bueno, ha tenido conversaciones con algunas franquicias de NBA, y luego, por supuesto, si quiere un acompañante, está buscando a Chima Moneke, es cierto que Moneke, probablemente a día de hoy, tiene un lanzamiento más consistente en Euroliga, pero para mí, creo que no tiene nada que envidiar, de hecho, para mí, es mejor jugador que Chima Moneke, Sandro Mamu que Lasvili, más joven además, un jugador con un techo competitivo más alto, un jugador al que yo le firmaría tres años de contrato, sin lugar a dudas, son los cuatro escenarios que planteo, hombre, luego puede ir a París Vásquet, tiene que decir que se puede volver loco, y le ponen el dinero, y para adelante, podría ir a un Panantinaikos, para competir con Mitoglu y Juancho, pero la realidad es que yo le veo en escenarios, donde yo lo colocaría de titular, porque creo, que si él viene a Europa, sería para mí, top 5 a la pibos de la competición, prácticamente, entrando por la puerta, veremos qué pasa con él, pero bueno, yo quería traeros esta análisis aquí al canal, porque había gente que me la ha pedido, creo que Sandro Mamu que Lasvili, su jugador, que yo insisto, creo que se va a quedar en la NBA, pero que de aquí a dos, tres años, el camino le lleva a venir a Europa, y oye, si viene a Europa, yo ya lo puse ayer en Twitter, con el mini yo, el seriista de Austin Powers, que le hacía, ven aquí, ven aquí, porque yo tengo muchas ganas de disfrutarlo en el viejo continente, así que nos vemos en el próximo vídeo, y seguimos hablando aquí de básquet y el mercado de fichajes, hasta luego, adiós.